Quirie de la misa Brevis de Britten, interpretado por la Escolanía del Monasterio San Lorenzo del Escorial y dirigido por uno de los alumnos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gloria, en el cual mostramos nuestra alabanza a Dios, que nos da una madre prodigio de maravillas. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!